La renovada Presto Barba 3 Gilet Gilet Tienen que comprarla de todas maneras Gilet Es una obligación para un hombre que quiere una buena afeitada con precisión Con buena deslizada, con suavidad 10 afeitadas más suaves Porque tiene lavanda lubricante Confort Gel ¡Gel! ¡Gel! Ya lo saben, renovada Presto Barba 3 de Gilet A ver, ¿qué dice la información? Con mucho calor y una temperatura que rozó los 31 grados La selección uruguaya entrenó este jueves en el estadio Manuel Borrada de Vitoria Pensando de lleno en el decisivo juego contra Perú Por la Copa América que se jugará este sábado A las 2 de la tarde en el Arena Fonchenova de Salvador Bahía El técnico Tabárez dispuso un entrenamiento de fútbol En el que los titulares estuvieron de remera celeste Y los suplentes con chaleco rosado Lo importante es que no llueva La principal novedad ¿Por qué? Porque más le beneficia al fútbol uruguayo ¿Oh? Sí Ellos saben jugar en ese tipo de superficie Hace calor Depende del drenaje, cuánto llueva No, pero allá es tropical La principal novedad de la mañana estuvo en que Tabárez incluyó en la escena A Naitán Nández en lugar de Nicolás Lodeiro Además Federico Valverde se mantuvo entre los titulares Al igual que Rodrigo Betancur y de Arrascaeta Con ese mediocampo Uruguay Empezó jugando el segundo tiempo del partido frente a Chile Cuando en el entretiempo ingresó Nández por el jugador del Seattle A ver, ¿qué dijo Zambrano? ¿Qué más dijo? Bueno, pasó mucha risa, ¿no? Porque no sé cómo pueden salir unas cosas así Siempre salen cosas así cuando hay un mal resultado prácticamente Ya nos pasó una vez en Paraguay cuando venimos 1-0 No sé quién comentó que hubo problemas en el Camerín Que se armaron los grupos Que defendían un compañero del otro Y siempre ha sido mentira No sé cómo pueden sacar eso Tratando de abrir más el grupo, ¿no? Después de un resultado negativo Mucho sinceramente, nosotros al final hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? El primer objetivo era pasar Lamentablemente con un resultado así todo se ve negativo ¿No? Pero hemos empatado con Venezuela Que es un gran equipo que ha mejorado En el gobierno teníamos que sumar los 3 puntos con Bolivia Lo sumamos Lamentablemente el compleje, ¿no? Después el resultado tan negativo Como que se vio todo feo, ¿no? Porque si mismo teníamos suerte al pasar Pero nosotros hicimos nuestro trabajo Llegamos 4 puntos Todos en ese caso estamos tranquilos Lamentablemente estábamos esperando unos cuantos resultados Pero veamos A Paraguay, por ejemplo, ¿no? Que son 2 puntos en draw Es algo increíble, ¿no? Creo que sería suerte Pero en el momento en el momento Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer Lo único malo fue en el último partido Y ya está, ¿no? Simplemente ahora A pensar con el que en Uruguay Y el tema de los audios Como lo he dicho, ¿no? Siempre son Pues no necesito entiería No sé quién los saca Cómo puede salir a esa aire Sabiendo que es mentira Y creo que todos ustedes lo saben O sea, simplemente especulan Y dan un poco de privilidad Para dar más noticias, nada más Pero eso es una mentira Nunca había problemas en el grupo Sí, más me fijo en lo que hacen los delanteros De vez en cuando Cuando tienen buenas jugadas Creo que yo siempre analizo Los delanteros como un momento para jugar No, en qué caso Suárez y Cavani Que son una gran delanteros Tal vez No sé si estarán o no Pero comprobarles que sí Si estoy yo Estoy muy concentrado en los delanteros No estarán con ellos Sino con mis compañeros Con el que me tenga Con el que me toca estar No sé si estoy todavía en el once Porque yo creo que todavía está Arrando el grupo Espero estar ahí ¿No? Pero igual Siempre estamos mirando videos Grupales Pero más normal Revisando lo que puede hacer el equipo contrario Japón hizo un gran partido No lo esperábamos Pero creo que si Japón lo hizo Sinceramente nosotros podemos mejorar eso Igual no todos los partidos son iguales Todos los partidos son complicados En dirección fácil como antes Simplemente a pelear el partido Porque lo cual es un equipo que pelea mucho Y nosotros no podemos quedarnos en eso Boxing Claro Primera pregunta Pienso que todo eso se va a tener que resolver Con la actitud En la cual La hemos perdido en los últimos partidos Que hemos tenido Amistosos o En la América La hemos perdido Pero el profe nos ha dicho muy claro eso Lo que nos está faltando Como te dije No Jugaremos a perder Con cualquier selección Como también podemos Hacer una buena inflexión Pero si no tenemos actitud Y no corremos más que la otra selección Todo se va a ver muy feo Y van a haber muchas críticas ¿No? Y que es lo más normal Como lo que ha pasado ahora Pero simplemente Dejar en el olvido Estar resultado Porque tenemos una linda oportunidad ¿No? Ganando esto La gente se va a olvidar de 5 De la temporada por seguro ¿No? Pero bueno Así es el fútbol Simplemente Ahora mis compañeros Saben lo que tenemos que hacer Como te dije Nos da linda oportunidad Para lavarnos la cara Y para seguir soñando Como el objetivo ¿No? Y como me ha dado otra pregunta No solamente depende de mí Para todos pueden decir Que tengo mucha experiencia Después de tanto tiempo Estar fuera de la sección Como vengo con otros aires ¿No? Con otra mentalidad Pero igual ya Todos los goles que están aquí Llevan más de 30 40 partidos ¿No? Juntos en muy buen proceso Como el profe Gareca Creo que todos Como lo dije Todos tienen que tomar responsabilidades ¿No? Porque que uno sea mayor O venga de Europa Se le va a echar Todo el peso encima a él ¿No? Yo vengo para apoyar Desde el comienzo Me siento Uno más de grupo Como lo dije Desde el primer comienzo Como le dije Toque con quien me toca Estar en la defensa Tengo que estar yo Tienen que estar Los compañeros Tienen que saber Las posibilidades Que tienen que llevar Estamos defendiendo un país Y que un resultado bueno Le va a poder dar una alegría A todo el país Para mí juega Para mí juega La pregunta es Y la reitero Lo veo con una confianza Al 100% No importa Ah, no, cómo no importa Hay que arriesgar No, cómo no importa Para uno Hay que arriesgar Pero cuando se hacen Partidos amistosos ¿Para qué sirven? Los partidos amistosos Hay que encapsular A los jugadores Si juega Y ahora Hay que arriesgar Si juega A mí me parece que no No tiene ruptura Señor Un partido Tiene que estar Al 200 por 300 Y yo pensé Que él estaba molesto Porque yo había afirmado Que había un pequeño desgarro Cosa que después Como en La resonancia Nunca se conoció Oblita salió a decir Que no había desgarro Yo pensé Que se había molestado Por eso Pero no Él se molestó Por el bendito audio Estúpido Que circuló Por todo el Perú Los jugadores Les digo Que se olviden De los audios Y al final Están echándole la culpa A la prensa O a la gente Y que la gente Puso Que me dicen Que son intocables Lo veo con cara De que va a jugar Con declaración De titular De titular Pero no lo veo No sé si es al 100% ¿Qué importa? ¿Qué importa? Él se siente bien Él define Ah, él define Él define El médico no Si no le duele Juega ¿Y el médico no? No Porque ya no le van a hacer Otra resonancia Ya depende Del dolor del jugador Tiene que jugar El jugador dice Voy Al 100% Voy Porque él quiere jugar Voy Y cómo sabe La pregunta es Si llega al 100% Por lo menos Esa es mi duda ¿Cómo sabe el doctor? Si está al 100% o no El que sabe Si está al 100% No es él No necesariamente ¿Cómo que no necesariamente? ¿Qué? ¿Le van a hacer otra resonancia? No necesariamente Él quiere jugar No me quiero perder el partido Va a jugar Al 100% Según tú Yo creo que Él es responsable De jugar En un buen estado Él no creo que sea irresponsable De entrar a la calle con dolor Y no sentirse bien No sé Porque ahí corre el riesgo Todavía no ha definido el profesor Ahora La zona La zona La zona es sensible Y no se descarta De que por ahí Pueda otra vez romperse Pero en este momento No hay ruptura Y creo que Es un hematoma entonces Sí Un edema Ah un edema O sea tenía razón Oblita Que tú dices que no es médico Sí Tenía razón Pero cómo lo explico Ué Me doy un especie de golpe Que recibe por ahí No Una especie ¿Qué médico te habla de especie? Sí pero tú no le dices Pelota lo que es La pregunta del día La información que me dieron a mí Desde De Brasil Era que tenía un pequeño esgarro Bueno Felizmente no lo tuve Y yo creo que sí juega La pregunta exitosa Es la siguiente ¿Crees que es un río Que Zambrano Juegue contra Uruguay? Repito ¿Crees que es un río Que Zambrano Juegue contra Uruguay? La respuesta Al siguiente número De WhatsAppiando con Papito Ahí va Ahí aparece Listo 977 307 629 Si él venía con una lesión Papita Audio Dos llamadas Por favor Si él venía con una lesión Recruece la lesión No hay ruptura Lo vuelven a poner Una semana y media después ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Claro que hay riesgo Natural Claro que hay riesgo Juega Juega Para mí juega Pero no al 100% No Pero médicamente recuperado Y para mí Es un riesgo Médicamente recuperado No se va a jugar contra Bolivia Se va a jugar contra Uruguay El que no riega No gana señor No señor Usted pedía a Zambrano Sí pero al 100% O no entiende cómo es el asunto Pero sin jugar Otra vez al 100% Tiene que jugar Hay riesgo Si hay riesgo Está al 100% Solo le lo sabe Eso le va a favorecer a Uruguay Pausa y miren El tío Elber Ay 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 Perú Ahí está Me gusta Perú Vamos JPT Perú Y a ustedes Cómo les va Jugando en otras canchas Bien Porque hay partidos Que se juegan En otro tipo de terrenos Por eso Por eso Durex te dice Escucha al maestro Durex Que nunca falla Jugador que entra Siempre tiene que estar Protegido 100% Para que después no estés Nervioso Preocupado Mandando mensajes Llamando por teléfono En la mañana temprano Te vino Yo te vino Ya Ya Nada Ay 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 Por eso Siempre tiene que estar Protegido Juan Pablo Juega siempre seguro Con Durex La marca De condones Número uno En el mundo Y vives feliz Y te ahorras el rapite Bueno Bueno Quiero señalar algo Que anoté Con respecto a Zambrano Gareca 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 nos ha dicho Que podemos ganarle A cualquiera A cualquier selección A ver Alejandra Entre Entre comillas Lo acaba de decir Zambrano Y si Lo pueden volver O sea Sigue vendiendo Y todavía Les traslada A los jugadores No sé si será Para motivarlos Es una frase hecha Creo yo Ah una frase hecha Para motivarlos Estamos para jugarle A cualquier selección Y competir De igual a igual No De igual a igual No Cari No estoy de acuerdo Con Ay Perú va a salir a esperar A contrarrestar Si siempre con este equipo Se ha jugado así Que va a salir a A buscar el partido Alegremente Lo hizo contra Brasil Y se fregó ¿Ah? Lo hizo contra Brasil Me alegra enormemente A ver Lo hizo contra Brasil Esa es la de ayer ¿No? Que fueron los primeros Sí Pero no se comieron Los goles por eso Porque viene un córner Y un cadón De De Galicia Por ahí vinieron los goles No No porque salió A buscar alegremente El partido Cuando iba 2-0 Se siente ya Con el partido Cuesta arriba Trauco Se mete por la izquierda Y remate Y la estrella En la cara Exterior de la red Y eso está mal Y después No Pero Perú fue a buscarlo a Brasil Y Este Sale a A buscarlo a Perú Y ya con el 2-0 Sale medio desesperadito A buscarlo No pero Cuando te mete dos goles Ya automáticamente sales a Y yo pensé Que con el tercero Yo pensé Que con el tercero Brasil saca el pie del celeo Bajaba la persiana Nada No Nada Alegría al pueblo Alegría al pueblo Alegría al pueblo Al pueblo A ver Habló Eh Un jugador De la selección Eh Uruguaya Que está En el Real Madrid Ay Federico Federico Valverde Habló en conferencia de prensa En Salvador Bahía Y remarcó Que Uruguay No se dejará llevar Por el resultado Que tuvo Perú ante Brasil Uruguay Se apronta Para enfrentar a Perú El sábado En Bahía Y qué fue lo que dijo Federico Valverde Eh Los que fueron parte de la conferencia Fueron Giovanni González Y Federico Valverde Perú tiene jugadores fuertes De buen juego aéreo Con estrellas mundiales Como Paolo Guerrero No habla de Farfán Dijo Valverde Y se acaba de saltar Las líneas de casa No Síguenos No, qué pasa Claro Qué pasa No, como Paolo Dije que ya nos tapas Tampoco Porque si estuviste a Farfán De repente lo mencionarían Ayer dijo Suárez ¿Cómo? Sebastián Lazzarone Técnico Alguna vez De la selección de Brasil Claro El último campeón de América En Brasil En Brasil En Brasil En 1989 Y las que se han hecho en Brasil La han ganado Equipazo Claro, claro Siempre Sebastião Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sebastião Yo tenía una esperanza ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo tengo 53 años Cuando se jugó esa Copa América Del 89 8 o 9 Equipazo de Brasil Un año antes Holanda Había sido campeón de Europa Y también era un gran equipo Y yo soñaba con la final Brasil Campeón de América Holanda Campeón de Europa ¿Qué pasó, Sebastião? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, infelizmente Até el inicio Nosso En la selección Fue De grandes dificultades No 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 Tivemos Muitas Vezes Que Muitos Impedimentos Jogadores Que Não Eram Liberados Para os seus clubes Que atuavam Na Europa E tivemos Alguns resultados Desastrosos Antes da Copa América E o início Também Da própria Copa América 89 Algumas dificuldades Do campo Em Salvador Que Que era um período De chuvas Um período De dificuldade Então A seleção Não Desenvolveu Um bom Futebol Acabou Empatando Com a Colômbia Empatou Com o Peru E Ganhamos Da Venezuela Saindo De Salvador Encontrando Recife Um Um campo Em melhores Condições A seleção Se encontrou E acabou Ali Ganhando Confiança Ganhando A clasificação Para a fase Final Como essa Agora Onde todos Aí Agora Aqueles que Podem Realmente Ganhar O título Então Ali A seleção Voltou A repetir Diante Da Argentina Uma grande Atuação Ganhando De 2 a 0 Com Maradona E todos A grande maioria De jogadores Campeão Del mundo Argentina Campeão Del mundo Argentina Sim Sim Era campeão Do mundo Sim Campeão Do mundo E Ganhamos Do Paraguai E fomos a final Com o Uruguai Ganhamos De 1 a 0 Infelizmente Que Aí Depois disso Jogamos As eliminatórias Contra o próprio Chile Venezuela E Brasil E muitos incidentes Foi uma batalha Campal Lá em Santiago Depois Um jogo De risco Aqui no Rio de Janeiro O foguete Da Rosemary Mas Brasil Classificou Punido Que foi Dentro do campo Pela superioridade Do Brasil Naquela partida E também Pela farsa Organizada Pela seleção Chinena Antes do Mundial Tivemos Infelizmente Muitas lesões Jogadores Chaves Que ganharam A Copa América Acabaram Nem jogando Aldair Não jogou Romário Quebrou a perna 45 dias Antes do Mundial Bebeto Tive algumas lesões E não conseguimos Reencontrar Aqueles que Que pudessem Dar O mesmo Pradão De qualidade E o mesmo Padrão De eficiência Vamos dizer assim Então acabou O Brasil Pegando Depois De 100% Na primeira fase Jogando As oitavas De final Com aquela Que era Campeã do Mundo No lance De muita felicidade Aquela Argentina Já jogava A maioria Dos jogos Por uma bola Era campeã Do mundo Possuía Grande jogador Em especial Maradona Acabou superando O Brasil Com uma ação De qualidade De talento Puro De Maradona Infelizmente Esse Foi o Brasil Na Copa de 90 Por que se decide En essa Copa América Por Müller Era um bom momento De Müller Em São Paulo Não Na realidade Nós tínhamos Basicamente Cinco atacantes Bebeto Romário Milha Careca E Renato Gaúcho São bons jogadores Infelizmente Embaixa Por lesões Romário E Bebeto E o O Renato Não Então Alta Baixa Já que ele Vivia O Renato Gaúcho Vivia um problema De afirmação Na Roma Da Itália E acabamos O que é Pela experiência Já vivia Na Copa anterior Por milha Careca Essas são situações Muitas vezes A lei É a nossa vontade Em função Das lesões Porque é a parte Mais difícil De superar De qualquer treinador A ausência De grandes jogadores No momento decisivo Mas assim mesmo Arriscamos Em tê-los na Copa Bebeto e Romário E estávamos Corretos Dessa Dupla Que formamos Porque ela Quatro anos depois Nos Estados Unidos Foi a referência Do Brasil Claro Claro E Preocupante Para todas as equipes E sagrando-se O Brasil Aí Tetracampeão Nos Estados Unidos Principalmente Com Essa referência De ataque Bebeto e Romário Todavia Você lembra E como pesadilla Esse primeiro tempo Sobre todo Contra a Argentina Em octavo de final Cree que lhe faltou suerte A Brasil Nesse partido? Isso não sai Da cabeça De nenhum treinador Nenhum treinador Que tenha felicidade De disputar Uma Copa América De disputar Umas eliminatórias E disputar Um Mundial Todos esses jogos São Primeiro Motivo de orgulho Orgulho Depois De Maneira Você Revivê-los Sempre No sentido Apesar das peças Dos jogadores Trocar Do momento É diferente Mas serve De lição Porque eu acho Que essas três competições Para os sul-americanos E principalmente O Mundial Para todos É uma referência Tivemos E sabíamos Do perigo Que representava A Argentina Não esperávamos Que eles saíssem Em terceiro lugar No grupo Claro E aí houve o confronto E você jogava Contra a equipe Campeã do mundo Com uma larga experiência E grandes jogadores E que teríamos Que teríamos que ser Muito eficientes Não só Na marcação Na criação E na Vamos dizer assim Na qualidade Da finalização Porque seria Determinante Eu acredito Que se o Brasil Saísse na frente Como teve Várias vezes No primeiro tempo Dificilmente A Argentina Conseguiria Dobrar o Brasil É verdade Mas infelizmente Eles tiveram No segundo tempo Uma ação Fantástica Do Maradona Superando O meio campo E por felicidade Um passe de direita Que passou Debaixo dos pés Dos zagueiros E libero E acabou Indo às redes E gol do Canilha Sebastião Repassamos Hace um par de dias O gol De Canilha A Brasil E se vê Que o alemão Pode cometer A falta E como que Se aguanta Um pouco E o deixa A Maradona Você recriminou Isso ao alemão? Não Isso é uma ação Quem decide É o jogador No momento exato Nós sempre Incentivamos Para ele ter Confiança Em tomar as decisões E dentro do campo Fazer com Todo o apoio Do treinador Mas infelizmente Ou felizmente Para o futebol A qualidade Muitas vezes Supera O talento Supera Uma marcação Por isso A riqueza E a beleza Do futebol Aqueles muitas vezes Que até fisicamente São os menores Menores Mais hábeis E dá toda Essa Mundialidade Do futebol Esse prazer Do torcedor Independente de altura Que é necessário No basquete Ou no voleibol O importante no futebol É a técnica É a habilidade E a confiança Claro Superou por qualidade E não cabe ao treinador Passados tantos anos Recriminar E ou botar a culpa Em alguém Acho que todos nós Perdemos Todos nós Ganhamos Sebastião Você utiliza Por primeira vez Não sei se estou equivocado Ou não Mas Estou seguro Você utiliza O sistema 3-5-2 Que havia utilizado Já a Argentina Em 86 Você se anima Creia que tinha Os jogadores Para isso Ou O usou Em alguns partidos Não mais Todos O nosso início Como eu expliquei Na primeira Conversa Que tivemos Foi de muita dificuldade De encontrar a equipe De ter os melhores jogadores E alguns insucessos Também E a dificuldade De desenvolver Vamos dizer assim Um período longo De treinamento Que pudesse Corrigir Muitos dos nossos Erros Desses amistosos Então eu optei Pela qualidade Já que nós tínhamos Também cinco Excelentes jogadores Mauro Galvão Aldair Ricardo Gomes Duzer Ricardo Rocha Excelentes jogadores E já com alguma Experiência internacional No trabalho Na última linha Em três homens A zona Diferente de muitos Que muitas vezes Usavam o homem a homem O Brasil jogava Na última linha De três homens E é claro Em alguns momentos Até com quatro Ou cinco Dependendo Da entrada De um ala Mais um pouco Atrás Ou a frente Mas a ideia É a última linha Em três Em zona Dois alas Três homens centrais Criando assim Um muro E toda a equipe Trabalhando para os dois Atacantes Essa era a ideia Tática Trabalhando Assim que podemos E a partir da Copa América E das eliminatórias A equipe Não sofria A equipe Mantinha a qualidade de jogo Mantinha a proposta de jogo Nos momentos De felicidade do adversário Sabia suportar essa pressão E acabou nos dando Vamos dizer Justificativa De manter Aquele sistema tático Aquelas peças Só que muitas peças Importantes Para a Copa Do mundo Da Itália Em 90 Não estavam Na plenitude E não conseguiram Recuperar Seja por lesões Simples Ou sérias Ou por um ou outro problema Mas isso é São decisões Que você tem que tomar Com um material humano Que você tenha mal E eu tenho A honra mesmo Não podendo Brindar O brasileiro Com um título mundial Mas os três objetivos Foram Alcançados Em parte E dois deles Com sucesso Nessa classificação Para a Copa do Mundo E a Copa América De 89 O Brasil Sagrando campeão Depois de 39 anos Então acho que Eu me senti Prazeroso E honrado Em dirigir A seleção brasileira Bueno Sebastião Um honor Conversar com você Obrigado De nada Não mais treinador Eu continuo Observando Tudo Acompanhando As minhas últimas Passagens Foram Quase Oito anos No futebol Do Catar E é claro É claro que a vida De treinador Nunca é a primeira Palavra Vai depender De uma confiança De acreditar Num trabalho E estabelecer Um projeto Pra isso Muitas vezes Muitas vezes Eu digo Brincando Estou trabalhando Num banco Mas qual banco Você trabalha No banco Só No banco Só Ares Marinho Tenho curtido Muita Praia E acompanhando De perto O futebol Ok Sebastião Lazaroni Muchísimas gracias Por la entrevista Gracias por Contestar E desde aqui El saludo De todo o Peru Saludo Do Peru E felicidade Para o Peru No sábado Diante do Uruguai Ojalá Um jogo duríssimo É o Uruguai O maior campeão Da Copa América É uma seleção Que vem Aí de bons resultados Sagrou Campeão do grupo Superando até o Chile Também Então Se classificou Com sete pontos Duas vitórias E um empate Teve dificuldade Contra o Japão Mas soube Se reencontrar Diante do Chile E eu tenho o Peru Agora O momento de superar Talvez a grande lição Que foi a partida Contra o Brasil Ah sim O Brasil Gana Paraguai Vai Brasil Eu acho que sim Acho que Paraguai Não vive o melhor momento Não E o Brasil Já deu passos melhores Em função da entrada Principalmente Recuperação Do Arthur No meio campo E o Ébito Cebolinha Que deu Uma atitude Uma iniciativa Uma iniciativa Importante para o Brasil Bueno Muchas gracias Obrigado Sebastião Lazaroni Brasil Brasil Ya viene el penal de Papita Ya viene Ya viene El penal de Papita Ya viene No, lo tira al medio No lo tira mal Ya lo vi Un puntazo No fue ni siquiera Un puntazo Pero fue gol No, lo tapó No fue gol Lo tapó el partido Era práctico Octavo penal que falla No, como me he dicho otra cosa No, te está engañando Bueno Quien no te engaña Quien no te florea Es Incavet Porque tiene unas cuotas Espectaculares para usted Amigo oyente, televidente Que tiene la posibilidad De apostar Y además ganar Si es que acierta Con los clasificados A las semifinales Y a la gran final De la Copa América Brasil 2019 Tienes que ingresar Atención A www.incavet.p Te registra con el código exitosa Que te regala 30 soles gratis Para apostar Entras a la sección Copa América Y listo Ya sabes Las mejores cuotas de mercado Las tiene Incavet La emoción De ganar LG lanza su nueva línea Habló ¿Quién habló? Federico Valverde A ver ¿Qué dijo? Perú tiene jugadores fuertes De buen juego aéreo Con estrellas mundiales Como Pablo Guerrero Dijo Valverde En conferencia de prensa Haciendo hincapié En que Nosotros No nos vamos a dejar A llevar Con el resultado Que tuvieron con Brasil Este va a ser Un partido diferente Y hay que tener Precaución Perú es un buen equipo Por otra parte El pajarito Como le dicen Que fue titulante de Chile Se perfila Para hacerlo nuevamente El sábado Remarcó Que cada jugador Que entre en la selección Sabe lo que tiene que hacer Y todos nos sentimos Parte del equipo Hoy Dice Me Y se cortó Me toca jugar a mí Pero también He sido suplente Y he respetado Giovanni González Mientras tanto Se refirió a su futuro deportivo Y contó Yo no tengo redes sociales Estoy por fuera Si sé que están hablando Mucho Pero estoy acá Y trato de pensar Solo en la selección uruguaya Porque estoy Cumpliendo un sueño De haber Después habrá tiempo Para pensar sobre Mi futuro Ajo poco ¿no? ¿Quién? Este Erico Valverde Giovanni González Ah Giovanni González Es el lateral derecho Del Peñarol Tiene 24 años No está jugando Ha ingresado Ahora El lateral derecho Que se afianzó Tras la lesión De Diego Laxalt Dijo que Ahora Hoy nos toca Jugar con futbolistas Como Cavani Que hasta hace poquito Lo veíamos por televisión Jugando a la Champions Es un sueño Estar acá Y un orgullo Hay mucho respeto El actor Joder de Peñarol Agrego Que lamentablemente Por la lesión De un compañero Se me dio la oportunidad De jugar Y la quiero aprovechar Al máximo Me vengo sintiendo Muy bien En el último partido Tuve más confianza Y me sentí Mucho más suelto En este En esta etapa No hay favoritos Y afrontaremos El partido Con muchas ganas Como siempre Todas las elecciones Son complicadas Y los errores En este tipo De partidos Se pagan Muy caro Remarcó Giovanni González Quien agregó Vamos a pelear Todos los partidos Porque tenemos Nuestras armas Y confiamos En lo que Hacemos Valverde También Habló Acerca de la marca Y comentó Con Rodrigo Betancur Nos complementamos Muy bien Y estamos listos Para cumplir Con lo que nos pide El maestro Cada jugador Tiene que estar mentalizado Listo para salir a la cancha Sabemos la clase Jugadora que tiene Perú Y hay que tomar Precauciones Todos sabemos Lo que trabajamos En el día a día Y por más que hay Once titulares Todos nos sentimos Parte del equipo Y los que más juegan Son los encargados De darle para adelante A los que por ahí No juegan tanto Y eso es fundamental Habla Del buen grupo Que tenemos Bueno Ahí está Un agradecimiento A Edwin Fernández González Que es un oyente De todos los días De exitosos deportes ¿No? De los dos turnos Del programa De 2 a 5 Y de 10 A 12 de la noche Sabe todo Aprovecho Todo De la gente Del pro Hay un dato Que es Increíble ¿Cuál es el dato? Maestro Tavares Ya Arranca su ciclo En el 2007 Claro En la Copa América De Venezuela 7 más 12 ¿Cuánto es? 19 ¿No? Bueno Eh perdón Eh Desde el 2007 Hasta el 2019 7 más 12 es 19 Ya No Desde el 2007 Ah ok Hasta el 2019 Yo soy una vez Son 12 años Son 12 años Claro Dice que en 12 años Casi 13 Tavares ha visto pasar 63 técnicos En las otras selecciones Sudamericanos obviamente ¿No? Si Ok Que buen dato Argentina nada más Eleva el promedio Solo Oscar Sabrá Lo que por su cabeza El 26 de mayo El 2006 Cuando hacía un nuevo debut Frente a la selección uruguaya En un amistoso Frente a Irlanda del Norte Y iba a pasar Difícilmente Se haya imaginado Que hoy 13 años después Siga al frente De un ciclo Que sumó Alegría De excepciones Tristezas Increíble Y algunas dudas Pero que siempre tuvo A Uruguay Como protagonista Es bravo Ser profeta En su propia tierra Y por eso Muchas veces Tienen que destacar Desde el exterior Lo que tiene Y lo que generó Uruguay En todos estos años Contabales al frente Pero si uno empieza A mirar Hacia los costados Se puede encontrar Con el proceso Sigue sumando Destaque Hace pocos días Comenzó una nueva Copa América Y hubo 6 entrenadores Que hicieron Su estreno oficial Lo que contrasta Completamente Con la realidad Uruguaya Correcto Pausa Pausa Nos vamos Nos vamos Ya regresamos El colegio Chao Pausa ¡Ay, ay, ay! Bueno Tu ateo de Mercedes Benz Y los peruanos Siempre damos más Más para nuestro progreso Haz crecer tu pasión Y visita Dive Motor Sorpréndete Con las promociones De junio Como el ateo 2430 Que viene con baranda De madera incluida Llévate uno De nuestros camiones medianos De la nueva línea Euro 5 Euro 5 Ya sabes Más beneficios Más comodidad Más ahorro Más potencia Tu ateo de Mercedes Benz Queda más Más para tu progreso Más información Al toque de Chaca Tu teléfono ViveMotor.com Slash Novedades ViveMoto Una maravilla Esos camiones Mercedes Una garantía No olvídate Que no te queda botón Ahora sí Vamos a la tierra De la ye Donde bailan Las garotas Donde bailan En prendas menores En la playa Arena Chicas Palmeras Todo Y Navarrito El Tigrillo El Tigrillo En el hotel What tardy Tigrillo What tardy Tu du fond Comiendo sus espadas ¿Qué tal Tigrillo? Nada de espadas Nada de espadas Hoy día Ha sido Fejado Cafecito Con leche En la mañana Quesito fresco Y nada más Y en la tarde A las 2 de la tarde Una ensalada Que se llama Tía Julia Y el escribidor Que viene con Champiñones Tomatito Un poquito De lechuga Pimiento rojo Y amarillo Y un poco De pepinillo Aceite de oliva Y vinagre balsámico Y nada de carne Nada de pollo De carne De nada En este momento Estoy que me vuelvo loco Porque me muero de hambre Pero ¿Qué voy a hacer? Tengo que aguantar Ha hecho la de Fakir La de Tigrillo ¿Por qué? A ver muchachos Estamos muy cerca Como siempre Como siempre Del hotel De la selección Es un hotel Hay una cadena O tres Decía que son Los tres hoteles Catuzaba Que es el business El resort Y el tercer hotel Bueno El hotel de la selección Da la playa Es una playa Muy simpática Muy bonita De una arena clara Pero vaya a la playa Y tírese un chapuzón Aunque sea Mira Acá Mira Aunque te parezca mentira Recién No, no, no Recién acabo de ver el mar Hace cuestión de 15 minutos Recién he visto el mar Porque estuvimos Haciendo Haciendo chamba En la mañana En el entrenamiento De la selección Que Como ustedes saben Declaró Carlos Zambrano La gente De prensa Estuvo muy expectante A lo que dijera Carlos Zambrano Y la verdad Es que se expresó Bien Con una Muy bien O sea Dijo que Él Entendía Así dijo Entiendo Lo que estoy viviendo En la selección Tengo otra Otra manera De ver el asunto Este Y también Agradeció A la oportunidad Que tenía De vestir La camiseta Que esperaba Estar presente El día Sábado Va a estar Carlos Carlos En la conferencia De prensa Tú lo ves A Zambrano La cara La expresión corporal Cómo habla Cómo transmite Va a jugar Va a jugar Sí Claro que sí Claro que sí Y por eso Decíamos nosotros Ayer Que ayer Había practicado Zambrano Y hoy día También practicó Este Carlos Zambrano Y la Intención De Ricardo Gareca Sigue siendo la misma Hasta el momento Puede cambiar Mañana Pero Alinearía De la manera En que nosotros Manifestamos Para exitosa La radio El Perú Ayer con Galés en la puerta Al vínculo Aitrauco Zambrano con Abrán Tapia con Yotún Carrillo con Cueva y Flores Y arriba Tú Paolo Guerrero Que me dicen Mañana Se suponía Que Paolo Perdón Mañana va A declarar Paolo En la conferencia De prensa Que dé La oficial Que dé Mañana Gareca Con Paolo Guerrero Según nos manifiestan En el estadio Donde se llevará a cabo El encuentro Además de esto El tema Del tema Zambrano Y de la formación Y de los comportamientos Lo que ha dicho hoy día Zambrano Es Ha confirmado Que Ha habido mucho Mucho cuento Y que ese bendito audio Que circuló Sigue siendo Un elemento de comentario Pero que Él recordaba Que esto Se había vivido En otra ocasión Y él dice No Cada vez que estamos mal Vienen estas cosas Pero también hoy Conversábamos Gonzalo Oscar Elejalder Amigos de Exitosa Radio El Perú Sobre las situaciones De Perú ¿Cuándo cambia Perú? Y con relación A la tolerancia Perú cambia Después del 2 a 2 Con Venezuela Y después del encuentro Que sostiene Perú con Uruguay Que son La fecha doble Cuando ya La situación Era crítica Y había tocado El techo Por la situación De La inconducta Y es cuando Gareca Aprovechando la Copa América Hace una nueva convocatoria Deja de convocar A los jugadores Que ya son conocidos Y cambia Y la selección De Perú Tiene otra forma De exigirle A los jugadores Sobre su comportamiento El Del avión A la Videna Se convierte En pan De cada Convocatoria Así tiene que ser Y ¿Cierto? Y esto continúa Hasta después Del Mundial Inclusive El Mundial Era muy estricto Cuando termina El Mundial Y viene Esta época De 8 o 10 partidos Amistosos Y este momento Ojo Este momento De la Copa América A Gareca nuevamente Se le suelta la mano Y el 5 a 0 Hace que Haya conversaciones Entre los dirigentes De la federación Y el comando técnico Y se vuelva A este A este instante Que estamos viviendo Rigidez Tolerancia a 0 Tolerancia a 0 Con relación a esto A la fijación Que debe tener El jugador Menos distracciones Con familiares Con amigos Con hinchas Más centrados Pero por eso No fue 5 a 0 ¿No? Bueno Pero después De un 5 a 0 Tomas medidas así Por supuesto Entonces Son dos momentos En los que Ricardo Gareca Ha vuelto A hacer el ajuste ¿No? Y lo entendemos Y esperemos Que esto tenga Una Una manera De respuesta Y lo decíamos En las últimas horas ¿No? No asegura Carlos No, no Por supuesto Pero es un gesto Es un mensaje ¿No? Claro Claro No asegura Porque lo que Vas a encontrar En el partido Del sábado O lo que puede Podemos encontrar Gonzalo Es el cambio De actitud ¿Ok? Pero el juego El punto De afinamiento Al que haya llegado El equipo No creo Que esté cercano A lo que pretendemos Nosotros Los hinchas del Perú Y el propio Gareca Porque de la noche A la mañana Tú No vuelves A encontrar La receta mágica Y ese punto En el que los jugadores Están conectados La actitud Si va a estar presente Y ahora Volvemos A lo mismo O sea Perú Mañana Puede Decir Hasta aquí me trajo El río O yo sigo En competencia Perdón Pasado mañana O sigo en competencia Pero Esto no se sabrá Nada más Que hasta la hora Que haya terminado El encuentro Oye Tigreo Estaba leyendo Un Un artículo Que es increíble Tú sabes que Hace Cuánto 12 años 13 años ya El maestro Tavares Arrancó como técnico De De Uruguay ¿Sabes cuántos técnicos Sudamericanos Pasaron Mientras Él era entrenado De Uruguay? Dime 63 63 Brasil 5 Venezuela 5 Perú 5 Chile 6 Argentina Ecuador 6 Colombia 8 Argentina 9 9 Bolivia 9 Paraguay 9 Qué cosa de locos ¿no? Qué cosa de locos Y va a dirigir su partido 194 Desde que agarró la selección Y debutó contra Irlanda Allá en el 2006 Un ejemplo Un ejemplo de proceso ¿no? Mira Yo creo que No solamente Ahí cuenta El tema de proceso ¿no? Porque yo te diría que el proceso Ya debería haber culminado ¿no? En el fútbol Digo yo En el fútbol O sea Si tú traes a Tavares De repente lo puedes comparar con Ferguson en clubes Y de repente hay otro De repente hay otro Digo Porque a lo mejor puede haber otro Si no hay que preguntarle a Mr. Chip Pero Lo que te puedo decir Es que Es un tema muy singular ¿no? En selecciones no es tan común ¿no? No Y yo te decía que Lo que existe es Un respeto A la sabiduría ¿no? Porque ya lo de Tavares Es un tema de sabiduría Es un maestro Es un maestro Y era maestro Le decían Porque era profesor Era como Arce ¿Cierto? Claro Lógico Pero hoy Es un maestro En todo el sentido de la palabra De acuerdo En toda la empresa Lo felicito Lo felicito Respetado Y querido Muy respetado Muy querido Eso Lo felicito Por la entrevista Sebastián Lazzaroni La estuve escuchando ¿Se entendió o no? Machuchi Mira No, no Escúchame Yo entendí Yo entendí perfectamente Y además que descubrió Unas cosas que por lo menos En el Perú no sabíamos Sobre los entretelones Y son los conceptos Que puede tener una persona Que quizás Le decía a los muchachos Que están conmigo Quizás tuvo A la legión de jugadores Más importante Después de la del 70 ¿No? Sí, claro Tanto así que después Salen campeones del mundo En el siguiente mundial ¿No? Claro Una Yo creo que la gran baja Yo creo que la gran baja De esa selección Fue Romario ¿No? Ya había cumplido Sí Y No No Y dice No No En el 94 Eso es Claro En el 90 se quiebra Sí Sí Claro Es antes Sí, antes Es antes Antes se quiebra Y no va Y no va Bebeto va Pero juega minutitos Nomás Pero interesante Interesante Sí Y se nota que es un Un tipo Muy recorrido Un tipo Con mucho Mucho baja Encima ¿No? Y déjame Gonzalo Hacer un Una 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 pampa Un aplauso Para exitosa Deportes Porque Más allá De la última Medición La gente Que está conectada Los peruanos Que nos encontramos Acá Este Manifiestan Lo que continúa Siendo exitosa Deportes La forma En cómo Se está escuchando Y en este momento O sea Yo estoy hablando Por uno de mis Celulares Y por el otro Estoy consultando Información Y aparecen Y salta El celular Y salta Y salta Y mucha gente Que nos está escuchando En este momento Inclusive Este La propia Esther Nos está escribiendo Mientras estamos Haciendo programa O nos está dejando Mensaje voz Y no lo vamos a poder Escuchar hasta después Y un saludo Para toda la gente Que está con exitosa A mi doctor Isaac Crespo Y retes Que también nos envía Saludos Y a toda la gente Que está En los 95.5 En Lima Y en las diferentes frecuencias Que son más de 65 En todo el país Y estamos por supuesto En todas Las compañías de cable Del Perú Para nosotros No solamente Es un Un empujón Sino también Es una obligación A dar Cada día Todo lo que puede hacer En favor Del programa Y compartir con ustedes Cuidado con el empujón Te cuento Te cuento que ya Los compañeros En Alianza Despidieron Ya con un almuerzo A Afonso Se quedó sin nueve Alianzas Se quedó sin nueve Alianzas Se fue Afonso Se va Por billete ¿A dónde se va? 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 Sudáfrica Sudáfrica Imagínate Fútbol de Sudáfrica ¿A qué le va a dar? Pero le va a dar billete Y una parte Le queda Alianza Lima La enveja sobrino Carlos Saca un poquito De De ese atrevimiento Que tiene tu hija Que le encanta el mar Y métete un ratito Pese hermanito No Mañana Mira Mañana Mañana A ver Te cuento cómo es el asunto ¿No? Mañana Perú Entrena Tenemos Acceso A estar 15 minutos En el entrenamiento Pero no hay declaración Ah ok 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 Entonces Mañana Nuestra chamba Debe terminar Alrededor de las Once y media De la mañana Con Perú Con respecto a Perú Vamos a A intentar cubrirlo De Uruguay Si trabaja a la misma hora Estamos fritos Eh Y Eh Antes del almuerzo Sí vamos a A meternos un Un playazo Hace calor ¿No es cierto? En esta arena Eh Sí ¿Es un mar tranquilo? ¿Es un mar con ovos Las grandes así? Bandera roja No, no No es con olas grandes Pero Yo no he entrado todavía Pero me decían que Que parece que te arrastra ¿No? O sea Ten cuidado Que te chupa Entonces hay que tener mucho cuidado Por ejemplo No te vaya a llevar Ayer Y tú que eres medio mariconazo Para el mar Que te jala Y todo No, no, no No, no, no Yo al mar lo respeto Pero yo me he metido al mar Desde los 6 años Y me metían a la herradura A la herradura A correr pechito A correr pechito Claro Claro que sí Ahora con el pechazo Que tiene dice el pato Dice que tiene que ir con polo Así dice el pato Yo sé que la fulería Tenía que salir tarde o temprano Ay no Listo Carlos Nos vamos Un abrazo Nos encontramos en la noche Chao 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 Después de la pausa El tonazo de Vinicius Estuvo de cumpleaños ¿Y quién fue el invitado especial? Neymar Neymar Que no se pide ni un tono Déjalo en paz A Neymar Hombre A Neymar A Neymar A Neymar A Neymar A Neymar A Neymar